Hola, en este video conocerás los principales síntomas de la ansiedad y algunas recomendaciones de cómo controlarla. Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones, miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. En los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa, miedo o terror que alcanzan niveles muy altos en pocos minutos. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados, sobre todo en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Algunos ejemplos del trastorno de ansiedad son. Trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, es decir, fobia social, fobias específicas y trastorno de ansiedad por separación. Síntomas. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes son los siguientes. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. Aumento del ritmo cardíaco. Respiración acelerada, hiperventilación. Sudoración. Temblores. Sensación de debilidad o cansancio. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Tener problemas para conciliar el sueño. Padecer problemas gastrointestinales. Tener dificultades para controlar las preocupaciones. Tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Dolores corporales. Complicaciones. El trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado. También puede ocasionar o empeorar otros trastornos mentales y físicos, como los siguientes. Depresión, que a menudo se produce junto con un trastorno de ansiedad u otros trastornos de salud mental. Abuso de sustancias médicas o alucinógenos. Abuso de sustancias médicas o alucinógenas. Problemas para dormir, insomnio. Problemas digestivos o intestinales. Dolor de cabeza y dolor crónico. Aislamiento social. Problemas en la escuela o el trabajo. Mala calidad de vida. Suicidio. Fibromialgia. Tratamiento. Los dos tratamientos principales para los trastornos de ansiedad son la psicoterapia y los medicamentos. Sin embargo, existen otras formas de ayudarte a controlar la ansiedad como lo son. Practicar la meditación o el mindfulness. Hacer deporte a diario. Evitar el consumo de cafeína, alcohol o drogas. Participar en actividades que disfrutes y que te hagan sentir bien contigo mismo. Un ejemplo es disfrutar la interacción social con las personas que quieres. Esto puede que ayude un poco a calmar tus preocupaciones. Salir a caminar en un lugar tranquilo. Evitar leer contenido que informa de malas noticias o situaciones molestas. Si lo anterior no funciona, te recomendamos la psicoterapia. Esto incluye el trabajo con un profesional en psiquiatría o psicología para llevar a cabo la terapia cognitiva conductual, la cual es la manera más eficaz de la psicoterapia para tratar los trastornos de ansiedad. Generalmente la terapia cognitiva conductual es un tratamiento a corto plazo y se enfoca en enseñarte técnicas específicas para mejorar tus síntomas y poder gradualmente volver a las actividades que evitabas como consecuencia de la ansiedad. La terapia cognitiva conductual incluye terapia de exposición en la que gradualmente encuentras el objeto o la situación que provoca tu ansiedad, de modo que desarrollas confianza para controlar la situación y los síntomas de ansiedad. También bajo fórmula médica están los medicamentos. Se usan varios tipos de medicamentos para ayudar a aliviar los síntomas, sin embargo consulta con el médico sobre los beneficios, los riesgos y los posibles efectos secundarios de los medicamentos. Si deseas ingresar gratis a nuestro curso de ansiedad, haz clic en el enlace de la descripción del video. Allí tendrás contenido de mucha ayuda para aprender a conocer y mejorar tu problema de ansiedad.